Así son las velas en Juchitán de Zaragoza Suenan las notas de la banda Estallan festivos los cohetes La alegría inunda las calles y los corazones El pueblo se viste de colores Han iniciado las tradicionales velas de Juchitán La alegría en Juchitán de Zaragoza La alegría en Juchitán de Zaragoza Muy buenos días Oaxaca Visitantes del mundo entero Reciban un cordial saludo De la lógica ciudad de Juchitán de Zaragoza Tierra donde se consagran los más bellos oquillos Como lo son la pesca y la marería Así mismo con una profunda devoción A nuestro santo patrono San Vicente Ferrer 32 velas en su honor Hasta mirar el sol Así es mi tierra Así es mi Juchitán ¡Viva Juchitán! ¡Viva San Vicente Ferrer! ¡Viva San Vicente Ferrer! Juchitán de Zaragoza Juchitán de las Flores Esta es mi tierra querida Sus mujeres hermosas Es un pueblo de alegría Cuando alguien visita mi pueblo natal Quisiera quedarse a vivir Les agradan sus costumbres Y las mujeres con huipil Les agradan sus costumbres Y las mujeres con huipil Juchitán de las Flores Rico en sus tradiciones Con las tiradas de frutas Mujeres en resplandores El río festejando su festival La gente divirtiéndose Las velas tradicionales Calendas al amanecer Las velas tradicionales Calendas al amanecer Vela Guzzebenda Vela de los pescadores Se realiza en el mes de abril En la séptima sección Y es un tributo A una de las actividades Que dan sustento A hombres y mujeres zapotecas Que mueven gran parte De la economía en Juchitán ¡Viva la vela que se venda! ¡Viva la vela que se venda! ¡Viva la vela que se venda! Hora sastika guzegaka, ruigigigiri jinala, bitu nebu puzuyumakaza, hora giristive machichan. Dios istinusian gadenanjo, bicoibeta kruguz eurianizado, paliginin elula, kazi peuchelustolo, zabeu bendabua. Dios istinusian gadenanjo, bicoibeta kruguz eurianizado, paliginin elula, kazi peuchelustolo, zabeu bendabua. Sous-titrage MFP. Dios istinusian gadenanjo, bicoibeta kruguz eurianizado, paliginin elula, kazi peuchelustolo, zabeu bendabua. Dios istinusian gadenanjo, bicoibeta kruguz eurianizado, paliginin elula, kazi peuchelustolo, zabeu bendabua. La vela de San Vicente Ferrer se realiza en honor al santo patrón, y es ocasión propicia para que las mujeres, cual reinas, luzcan sus trajes regionales y valen al ritmo de un son ismeño. ¡Viva San Vicente Ferrer! La vela de 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 San Vicente Ferrer! Vela Cantarito, vela de los alfareros, los que con manos mágicas moldean el barro y dan vida a obras artesanales de gran belleza, que distinguen a la región del ritmo. Esta vela se realiza en honor a San Pedro Martín. ¡Viva la vela Cantaritos! ¡Viva San Vicente Ferrer! 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 ¡Gracias! 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 Música Cuchitán, de mis amores yo te canto mi canción Son las notas de mi alma que nacen del corazón Cuchitán, tierra querida eres tú mi bella flor Yo te canto con el alma por tu gente y folclor Música Puchitán de mis amores yo te canto mi canción Son las notas de mi alma que nacen del corazón Y de las velas de mayo te las voy a mencionar Yo te invito mi paisano que vengas a Puchitán Comenzando vele y gu, gu se venda y cantarito Vela, vialli y pineda, del calvario sin igual Vela, pipi, san isidro, vela, chica tradicional San Vicente y Jecheguigo, ven paisano a Puchitán San Vicente y Jecheguigo